El ruido inconfundible de los canchinflines y cohetes, junto al calor del fuego de los jugarones, dan paso a las celebraciones navideñas en Guatemala. La quema del diablo es una tradición guatemalteca en la que se busca purificar los hogares previo a la celebración de la Virgen de la Concepción y a la Navidad. Se elaboran fogatas con ramas secas y basura. En los últimos años se hacen piñatas en forma de diablo, como las que queman en Antigua Guatemala. Reporta para la revista La Voz del Inmigrante, Maynor Ventura.